No los voy a mandar a la concha de Heisenberg. Voy a mandar el informe Heisenberg. Imperdible. Chao, que tengan un buen fin de semana. Chao. A ver, muchacho, ¿quién trajo la droga a la Argentina? Cuéntenos. ¿Quién trajo la droga a la Argentina? ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? El Sabeta de Banfield la trajo. ¿Quién? El Sabeta de Banfield la trajo. La del hombre. ¿Pero no recuerdas dónde es? No, es que todas las calles se parecen. Ya sé, fumaré un porro y así recordaré dónde es. En el año 85 se calculaba que había unos 1.500 consumidores de marihuana. Ahora hay 150.000. Su ídolo, chicas, su ídolo, chicas, cayó en la peor de las mierdas, que es la droga. Lo que le pasó ayer a Justin, no fue una indigestión, no crean esa pavada, no comió algo que le cayó mal. Es la noche, es estar hasta tarde, son las malas compañías, es la droga, es el alcohol. Yo, si querés, hablamos seriamente y te cuento. Yo, yo estuve complicada con la falopa, con la droga. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacá. Bueno, creo que no, situación de estupefaciente, de rock, fútbol, salen, salen, salen. A probar ese cristal, ese material azul, ya se hizo internacional. Yo tomé cocaína dos putas veces en mi vida. Veamos, aspire cuando sea necesario. Precaución, los objetos pueden parecer más comestibles de lo que son en realidad. Se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, Borja Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. ¿Quién mierda trajo? ¿Quién mierda trajo el narcotráfico a la Argentina? El Zaveta de Banfie, que hoy labura para masa. ¿Por qué tenemos en Tigre, en Narcodelta, mil, mil sicarios colombianos? A la furia del cartel, nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.